En las depresiones aquí, muy muy buena gente, muy bien en esta área de aquí. Tienes que ser cuidadoso al momento de trabajar acá, que no haya más de las de esa pie. Me gusta esto que conseguimos acá, a veces. Buena, buena, buena la proyección. El de ayer se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, sí, se ve una bonita transición, no se ve exagerado, y los mitos se ven redonditos, o sea, se ven bien puestos. Hay una cantidad importante de brazos acá, y se ha comportado bastante bien. Se ven bastante simétricos también. Nos va a quedar muy chéveremente este perfil. La verdad, la piel me ha sorprendido positivamente. A mí también. La verdad, se esperaba que el único detallito es este, pero este producto de la faja, cuando se quiebra, cuando se quiebra, quema preso, desaparece por completo. La cicatriz se va bastante bien, los mismos que ya lo tenía previamente. Ok. Bueno, sí.